Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar para todos, para la familia también. El balón gástrico es un dispositivo que se inserta en el estómago y que sirve para bajar de peso. Sin embargo, no todos los pacientes son aptos. ¿En qué consiste este tratamiento? Te lo contamos hoy en Alodoc. Bienvenidos. Escuchamos hablar del balón gástrico muchas veces, sin embargo, desconocemos muchos factores con que consiste el tratamiento, quiénes son aptos, si funciona, por qué las personas luego de tenerlos vuelven a engordarse. Miles de cosas que hoy nos va a resolver el especialista en el tema. Estoy hablando del doctor Sergio Adolfo Hernández, gastroenterólogo clínico quirúrgico. Qué placer y qué gusto tenerlo con nosotros, doctor. Qué gusto, Diana, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, vamos a comenzar por contarle a la gente, a nuestros televidentes. ¿Qué es el balón gástrico? El balón gástrico, Diana, es un dispositivo compuesto de silicona y una silicona médica que le permite, de alguna manera, a los pacientes con algún grado de obesidad conseguir sus metas, sus propósitos, tratar de, frente a un compromiso personal, conseguir el objetivo de disminuir de peso. ¿Cuándo el doctor considera que es necesario utilizarlo y que es viable? ¿Por qué hay muchas personas obesas y preocupadas por su peso, pero necesitan ciertas características? Hay varias circunstancias donde el balón gástrico tiene mucha utilidad. El paciente que está con un sobrepeso, cuando hablamos de sobrepeso estamos hablando de un índice. Y el índice es el índice de masa corporal, que consiste en la multiplicación de la talla y se divide el peso por esa multiplicación de la talla, por dos. Esto nos da un indicador en donde se colocan unos rangos, menos de 20, de 20 a 25, 25 a 30, 30 y más. Decimos que hay sobrepesos cuando este indicador está por encima de 25. Y digamos que ese es el margen o ese es el parámetro que utilizamos para utilizar el balón gástrico. Ese sería como el primero. Sin embargo, ¿se necesitan o se requieren, digamos, que otro tipo de aspectos físicos para que el paciente sea apto? Claro que sí. Sin duda, aquellos pacientes que tengan, primero se necesita que el paciente tenga la voluntad certera de que quiere rebajar de peso. Y para eso se necesita un estado de conciencia, de concientización. La mayoría de las veces se hace por problemas médicos asociados. Aquellos pacientes que empiezan a tener problemas de hipertensión arterial con el sobrepeso. Pacientes que empiezan a tener trastorno del metabolismo de los carbohidratos. O se están tornando ya diabéticos. O los pacientes que tienen trastornos evidentes del colesterol o de los lípidos. Ese tipo de pacientes, cuando están ganando peso, pues obviamente recurren a técnicas como estas que les ayuda enormemente a resolver parte de estos problemas. Entonces, digamos que ese es un margen, una indicación muy clara del tipo de pacientes que se puede beneficiar y encuentra, además de su pérdida de pesa, una resolución importante de una condición o una enfermedad que tiene. Claro, doctor. Bueno, ahora sí entramos un poquito en materia. ¿Cómo es el proceso para insertar ese balón gástrico al interior? Claro. ¿Usted lo tiene incluso? Este es un balón, un balón gástrico, incluso este es el balón gástrico que usualmente se introduce dentro del abdomen, dentro del estómago y se hace por vía endoscópica. Inicialmente se debe hacer una endoscopia digestiva superior, que le permite al médico también tener unas características especiales para poder colocar el balón. El paciente indudablemente no puede tener una úlcera ni en el estómago ni en el duodeno, no puede tener un fenómeno de estrechez por algún motivo o que tenga unas hernias diafragmáticas importantes que limiten el uso o el beneficio del balón, porque indudablemente que esto genera un grado de incomodidad. Entonces, estos son otras limitantes que tenemos nosotros, otros aspectos que debemos tratar cuando el paciente tiene, se le va a colocar un balón gástrico. Doctor, sin embargo, ¿en ese tamaño se introduce o no? No, este balón está inflado, esto es simplemente para mostrarles que esto queda en la parte alta del estómago, es en el fondo gástrico y obviamente el estómago es como una especie de botija o de una especie de... de... para tomar lo que toman, lo que utilizan en las corridas de toros, digamos que el estómago tiene la figura. Sí, la bota, la típica bota que hemos conocido, sí. Entonces, esto se introduce y queda en la parte alta, digamos, de esa bota. Sí, señor. La idea es que se mantenga ahí y una vez esté en ese punto, pues permita obtener los objetivos que uno plantea y es que el paciente encuentre un efecto de saciedad temprana y de alguna manera empiece a generar el objetivo que uno busca. Doctor, ¿duele? ¿Es doloroso parte del proceso o cuando ya está insertado el balón? Cuando decidimos hacer un procedimiento de estos, indudablemente se tiene que hacer bajo condiciones de una endoscopia normal y es que el paciente tiene que estar con sedación y la sedación implica un hipnótico, un medicamento que hace perder la memoria del paciente, por lo menos durante el procedimiento, que eso es importante. Y la otra cosa es que se utiliza un analgésico que es un opioide que indudablemente le va a quitar el efecto desagradable del procedimiento. Entonces, prácticamente es un procedimiento muy bien tolerado. Bueno, hablamos ahorita de algunos efectos. Usted dice que pierde como esa ansiedad de estar alimentándose todo el tiempo. Tiene cierta saciedad ya una vez esté el balón adentro del estómago. Ese es el primer paso, entonces, que el paciente no siente tanta hambre o tanta necesidad de comer. Lo que uno busca con esto es tratar de conseguir un nivel de saciedad rápida, que el paciente con poco alimento encuentre la saciedad que necesita. Y le ayuda a que el paciente que está buscando disminuir de peso, pues conseguir ese objetivo de que su deseo de comer se disminuya precisamente porque parte del estómago está ocupado por un cuerpo extraño. Indudablemente esto es un cuerpo extraño. Claro. ¿Cierto? Doctor, ¿y en cuánto tiempo se puede notar el efecto? Hay varios aspectos. Uno, para esto es importante tener una buena preparación del paciente. Los pacientes, desde antes del procedimiento, tienen que tener una valoración ajustada con una nutricionista. La nutricionista o el equipo de trabajo debe estar involucrado en el manejo del paciente porque nada más penoso que uno fracasar con el procedimiento y tenerlo que retirar sin cumplir los plazos establecidos. Entonces es muy importante tener el compromiso de que el paciente se quiere adherir al protocolo de manejo. Para eso es importante la visita con la nutricionista previamente. Fundamental. Fundamental. Porque la nutricionista genera un aspecto importante en sus hábitos alimenticios y empieza a entender cómo se está alimentando para tratar de suplir aquellos alimentos que tienen alto calor biológico y que generan más obesidad y se los modifica por otros. Pero sin duda es tratar de que el paciente entienda lo importante que es hacer el proceso. Si no se hace el proceso adecuado, es imposible llegar a un éxito con el procedimiento. Bueno, doctor, revisemos algunas de las ventajas que trae insertar este balón gástrico en los pacientes. Entonces comenzamos. No anestesia ni en su colocación ni en su retirada. Usted nos hablaba de un anestésico, pero es básico. Es más bien como un somnífero a la hora de insertar, de hacer el procedimiento. Te explico. La sedación es una medida antes de la anestesia. La sedación es quitarle al paciente la sensación molesta de un procedimiento sin que el paciente llegue a un estado de profundización tal que se llame un procedimiento anestésico. Entonces se hace con una sedación suave, el paciente tiene algún tipo de interlocución con el examinador o con el médico tratante, de tal manera que no se pierde el contacto. Eso es fundamental. Entonces no se necesita anestesia general. Perfecto. Otra de las ventajas. No tener que someterse a ningún tipo de cirugía. La gran ventaja del balón gástrico es la ausencia de cortadas. No se tiene que hacer ningún tipo de solución de continuidad ni en piel ni en ningún tipo de estructura. Entonces esa es la gran ventaja de este procedimiento. Por tanto, el paciente después del procedimiento, una o dos horas después de realizado la aplicación o la implantación del dispositivo, sale para su casa con las medidas y con las recomendaciones propias que se le debe dar a un paciente de estos. Perfecto, doctor. Seguimos revisando nuestras ventajas y no pasar hambre en la pérdida de peso, gracias al efecto saciante del balón elipse que usted ya nos explicaba. Te quiero... Porque las dietas son muy duras. Sí, pero te cuento, de todas maneras, de todas maneras el paciente entre más disciplinado sea en el mecanismo de abordar una dieta, es mucho más probable que el paciente tenga éxito con el dispositivo. Es importante que el paciente se adhiera a una dieta, entre más estricta sea su dieta con la nutricionista, más fácil y más exitoso va a ser la postura del balón gástrico. Perfecto, doctor. Definitivamente es un compromiso que tiene que hacer el paciente al tomar esta decisión. No preocuparse de cuándo hay que retirar el balón gástrico. ¿Cómo así, doctor? O sea, ¿en qué radica esta ventaja? No. Lo que uno interpreta con este concepto es lo siguiente. El balón gástrico tiene un tiempo de... Es decir, cuando estamos hablando del elipse, que estuviste hablando de un dispositivo que llama el elipse. El elipse es un otro tipo de balón, incluso más costoso que este, pero es un balón que tiene la particularidad de que el paciente no hay que hacer la endoscopia. Se lo toma mediante valoración por rayos X, se insufla el balón y como tiene la recubierta del balón, es digerible, se deshace al cabo de cuatro o cinco meses. Este sí hay que retirarlo. Entendido, doctor. Entonces, no podemos confundir el elipse, es otro tipo de mecanismo que está incorporándose, pero tiene, digamos, la desventaja del costo, que es mucho mayor. Exacto. Bueno, gracias por esa claridad bien importante. Entonces, favorece y mejora los hábitos saludables, definitivamente, porque hay que adaptarse a esa dieta, a una nutrición. ¿Qué más va acompañado de este proceso, doctor? Yo te hago una metáfora para que me entiendas con este, con el balón gástrico. La persona que está con algún tipo de dificultad para la marcha, una cirugía, un reemplazo de rodilla, tiene que utilizar un bastón. Y ese bastón es el, digamos, la oportunidad de que el paciente se pueda levantar apoyado en algo, ¿no es cierto? Pero la voluntad es del paciente. Si no hace su primer paso, el paciente no puede caminar. El primer paso lo tiene que dar el paciente. Y esto es igual, esto funciona igual. El primer paso lo tiene que hacer comprometido con la nutricionista o con su equipo de nutriólogos que permita entender la importancia de adaptarse a una dieta. Y esto le va a ayudar a conseguir rápidamente las metas que tiene propuesta el paciente. Perfecto, doctor. Hagamos una pausa breve. Le invito a que nuestros televidentes nos esperen unos segunditos para unos mensajes, pero ya regresamos. Estamos hablando hoy de balón gástrico en Alodoc. Ya nos vemos. Estás viendo a Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando del balón gástrico y también estamos hablando de que no todos los pacientes son aptos. Ya el doctor nos explicó ciertas características que deben cumplirse, pero sobre todo fundamental ese compromiso que el paciente debe adquirir cuando decide tenerlo. Estoy con el especialista, el doctor Sergio Adolfo Hernández, él es gastroenterólogo, pero además clínico quirúrgico. Doctor, usted tocó ahorita un punto importante y es el valor. Este procedimiento es costoso. Y otra pregunta, si la persona es realmente obesa y tiene problemas de salud a raíz de su obesidad, ¿la EPS puede acompañarlo en este proceso? Digamos que tenemos, hay una limitante y es que el balón gástrico, a pesar de que ya está avalado por todas las agencias internacionales, específicamente la FDA, ya avaló el uso del balón gástrico. Pero desafortunadamente el balón gástrico sigue estando por fuera del plano obligatorio de salud. Incluso las cirugías, que son procedimientos cruentos y que son riesgosos, están avalados, están cubiertos por el sistema, por el plano obligatorio de salud. Pero el balón gástrico sigue siendo un dispositivo en donde el paciente tiene que sufragar sus gastos. Bueno, doctor, y como la odontología, digamos que existen planes de financiación para que el paciente pueda hacerse este proceso y cumplir sus metas, o definitivamente no, si es algo que cueste y que debe sacar de su bolsillo. Digamos que aún sigue siendo muy, no ha habido un verdadero manejo financiero de este tipo de recursos. Entonces sigue siendo sufragándolo el paciente. De todas maneras, de todas maneras sí te digo una cosa. Nada peor, nada peor que poner un dispositivo de estos gratis. Y te lo digo por una sencilla razón. No hay adherencia al manejo. Esto no es la solución del paciente con obesidad. Esto es parte del apoyo que te he dicho, de que el paciente tiene que estar comprometido con una dieta estricta, una dieta juiciosa, concientizarse, ser racional, hay que buscar varias medidas. Usualmente necesitamos además de la nutricionista o un psicólogo o un psiquiatra, porque los mecanismos de la obesidad van detrás de problemas de compulsiones. Un deseo infinito por comer, una ansiedad permanente de tener algo en la boca. Ese tipo de manejo hay que también tratar de abordarlo en un momento dado. Qué importante, doctora, ese acompañamiento del grupo médico. Lo invito a que contestemos las inquietudes de los televidentes. Vamos a la consulta. Hola a los dos, mi nombre es Mariana Isabel Morano Sosorio y quiero saber qué tipo de paciente puede utilizar el balón gástrico. ¿Qué tipo de pacientes pueden utilizar el balón gástrico? Ya hemos descrito un poco ese perfil de ese paciente que puede adaptarse. Varias cosas que uno quisiera profundizar. Una es el paciente con sobrepeso. También hemos visto cosas exageradas y son modelos, mujeres muy jóvenes y muy delgadas, aparentemente, pero que probablemente en oficio, en el proceso de su oficio, pues deben tener unos estándares para poder conseguir, digamos, mantenerse dentro de la línea de su trabajo. Entonces eso también se sale por fuera del margen normal de prestación de un servicio de estos. Pero indudablemente pacientes con un sobrepeso por encima de 25 a 30 son ideales. De 30, digamos, de 30 a 40 los pacientes rebajan, disminuyen de peso. Pero probablemente por su compulsión hacia la comida, es probable que pierdan los beneficios probablemente de conseguir los objetivos. Pero también se utiliza en pacientes muy obesos, sobre todo cuando se necesita tratar de que el paciente ayudarle a conseguir rebajar a un peso suficiente que permita hacer como una terapia puente para que se lleve a una cirugía sin tanto riesgo, sin tanta morbilidad posoperatoria y con mejores resultados. Esa ha sido otra manera de enfocar el paciente. Punto, doctor. Vamos a resolver otra inquietud que tenemos en Alodoc. Adelante. Hola, Alodoc. Mi nombre es Mayeres. Quisiera saber qué complicaciones hay luego de una cirugía del balón gástrico. Qué buena pregunta, doctor. Y es qué complicaciones podrían presentarse. Bueno, complicaciones son excepcionales, pero sí se han descrito. Por decirte algo, una persona, y ocurrió, las personas después de esto no pueden creer que pueden hacer una fiesta e irse a comer, a hacer su festival después de tener un balón gástrico. Un festín no lo pueden hacer. Eso es un riesgo absoluto, eso es un suicidio, porque indudablemente el estómago está ocupado por un balón, pero si además de eso le introduces comida de manera desaforada, puede llegar incluso a perforar el estómago. Claro, a reventarse, pues en términos coloquiales. Entonces, digamos, el posoperatorio tiene que ser uno muy celoso con el cuidado del posoperatorio, de la postura del balón. Y los pacientes después de esto usualmente no pueden sino tomar agua, o incluso chuparse unos hielos o una paleta de agua durante dos, tres días. Esa preparación es fundamental hacerle entender al paciente que mientras tenga el balón, sus primeros dos, tres, hasta cinco días, es de una incomodidad a la cual se tiene que adaptar y para lo cual uno le hace el acompañamiento adecuado. Pero complicaciones raras, son muy raras. Obviamente, sí se puede enfrentar. La otra complicación que se puede enfrentar es que el balón, por alguna circunstancia, a pesar de que son materiales muy resistentes, puede desinflarse. Y viste que el balón tiene una, digamos, un trasfondo violáceo, azul. Sí, sí, doctor. Eso es azul de metileno. El azul de metileno en el balón se hace para tratar de verificar que el balón esté permanentemente lleno. Si por alguna razón te aparece en la orina un color azul, es porque el balón se está desinflando. Claro. Y eso es importante que sepas que para eso se le introduce azul de metileno, una tintura. Doctor, ¿el balón gástrico se retira cuando ya se cumplen los objetivos? ¿O hay un tiempo límite en que ya definitivamente debe retirarse los haya cumplido o no? Por lo tanto, por más material biocompatible que sea, es un cuerpo extraño. Y por tanto, se va llenando de unas especies de sustancias, glicoproteínas, que de alguna manera son trampas para gérmenes, para hongos. Entonces, uno, este producto no lo debe dejar más de un año. En términos generales, el dispositivo está hecho para dejarlo entre seis y ocho meses. Se ha logrado conseguir que se alargue un poco más su permanencia en el tiempo para conseguir los objetivos planteados. Pero sin duda hay que retirarlo. Doctor, ¿y cuando se retira y la persona recae en esa ansiedad y vuelve a comer y bueno, no hace caso a su dieta que ya mantuvo por estos meses? ¿Puede volver a engordarse como lo era antes? Te digo sinceramente, el dispositivo sirve mucho, sobre todo para manejar muchas de las condiciones del paciente que tiene de base. Te hablé entonces del hígado, no te hablé del hígado graso, pero ahí está incluido el paciente con trastorno metabólico, sobre todo aquellos pacientes que tengan trastornos del metabolismo de carbohidratos, una prediabetes o una diabetes, paciente que está hipertensio, les ayuda mucho, pero el paciente también, el paciente con trastorno dilipidémico también le sirve. Una vez resuelto esto, pues el paciente tiene que entender que es por su beneficio, que tiene que tratar de mantener esos límites de dieta y de ejercicio. Indudablemente con este dispositivo el paciente también tiene que hacer ejercicio. Bueno doctor, nos queda un minutico de programa, recomendaciones entonces para los pacientes, para las personas, los televidentes que de pronto quedaron interesados en este dispositivo. Recomendaciones fundamental. La pandemia ha aumentado el índice de masa corporal en la población, entre el 5 y el 8%. Dos, tenemos que saber que ese cambio de costumbre, el aumento de alimentos procesados, el sedentarismo ha propiciado esta dificultad. Tenemos que tratar de ser conscientes de eso, el balón es útil no en todos los pacientes, pero sobre todo el paciente tiene que adherirse a un programa, no es el balón el que hace todo el manejo, es la certeza de que el paciente va a seguir un protocolo, una valoración con la nutricionista, con el equipo nutriólogo y tratar de tener un acompañamiento serio de su condición, de su enfermedad. El balón no resuelve todo, el balón es un báculo, un bastón para conseguir sus objetivos. Buen mensaje doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Alodoc y todo lo que nos enseñó. A ustedes también gracias por acompañarnos como siempre, escríbanos a alodoc.tv y nos cuenta que tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.